Dice mi amor, tu te vas a dar cuenta cuando llega al cielo cuando te manda un protagónico No mamá, yo no quiero un protagónico, se me queda enojar a ti Que estoy ofreciendo un protagónico en televisión ¿Qué quieres? Yo lo que quiero es un hijo, yo lo que quiero es una familia Un buen hombre, porque pongo muy mal mamá, por favor, tú eres un buen hombre Y este, sí, le dije yo lo que quiero más es eso Y ahí que me levantaba y lo veía, niñas, de verdad que obviamente siempre me hace falta ella Y es un dolor y los que han pasado o hemos pasado por un duelo sabemos, no es un dolor Pero que al final del día lo llenas con cosas bonitas, con flores Y todos los días le brindo mi vida, le brindo el día de mi hijo Y trato de hacer lo mejor posible, trato de ser lo más feliz posible Y si he podido ser feliz, me hace falta y siempre me va a ser Pero estoy muy contenta y muy dichosa Esas bendiciones se ven, ¿no? También a lo largo de tu carrera se ven esas bendiciones Pues me he ido bien, me ahorita trato de actuar bien, de jugar bien Me he equivocado, le regado, he pedido disculpas Más con nuestra carrera que tenemos micrófonos, gracias a Dios que esto nos dedicamos Una rega Pero tengo la oportunidad de decir lo siento y de salir adelante Y al final del día se me considero una buena mujer Que trato siempre de actuar lo mejor que puedo Y con bondad y con buena onda A mí se ha caracterizado esta parte de priorizar, ¿no? Porque con el paso del tiempo, luego, pues nuestros objetivos o nuestras metas van cambiando Llega este, bueno ya casi llega a esos famosos crisis de los 40 que puede llegar Y a lo mejor dices, no he cumplido los sueños Pero tú estás demostrando de, ya tienes a tu pareja, a tu hijo Creo que es una de las metas que va mucha gente luego a lo mejor alargando Pero creo que es bueno tener esas metas claras Y dices como lo estás haciendo tú, ¿no, Andy? ¿Sabes qué a mí me pasaba? Que yo era chiquita, leíron a Mafalda, ¿se acuerdan de Mafalda? ¿Se acuerdan de Susanita? Que tenía a su hijito y todo Mano, yo era Susanita Yo siempre quería tener a mi hijo en la carriola Y yo sí me imaginaba mucho un perro, una casa, mi marido, mi hijo Y lo deseaba y lo anhelaba mucho y desde mi me atribuía eso Y ojo, ¿eh? Para cada quien la visión del éxito puede ser diferente y está perfecto Mi mamá era huertojol y que decía que tenía muchos programas Es una productora chingona y lo hizo y se lo aplaudo O sea, siento que cada camino es diferente y no nos debemos de pedir Ni con las varas de los demás, ni los demás con la suya Porque cada uno conoce su historia Pero al final del día yo estoy muy dichosa y muy agradecida Y también trato de dedicarles momentos a ellos Para mí sí es una prioridad hoy Pero también es una prioridad de mi familia, ir con las clases, con mi niño, estar con mi marido Trato de no llenarme de cosas Hay proyectos que realmente me causan emoción y a los que hay que decir que sí Como está en la gala de la que va a casa de los famosos que está increíble Que me estén quitando Porque aparte, mi amor por andar echando el chisme me pone ahí muy guapa Y le digo a René Franco que le importa Por lo menos porque a mi marido le vale madre lo que pasa con el Chanique Pero a René Franco sí le importa Entonces, este, ha estado muy padre a la casa Ha sido siendo monólogos Estoy con mi programa que lo amo y que sigue siendo un liberad tip de las mañanas Y escribo una carta muy linda Porque, porque de verdad, es un sueño Y para mí sigue siendo un sueño estar en hoy Creo que si no nos apasionara nuestra carrera Pues no lo podríamos hacer Estás completa en ese sentido, ¿no? O sea, ahora que estás en el cumpleaños, te sientes ya completa Pues mira, siempre vas por nuevos sueños Y persiguiendo nuevas cosas Pero estoy muy feliz y muy agradecida Y todos los días, primero agradezco mis bendiciones Y luego ya sigo trabajando para conservarlas Y también por lo que pueda caer Porque también siento que me ha caído muchas bendiciones Y muchas cosas buenas del cielo Y te envías a aquellas personas que dicen que nos sienten sinceros Esos abrazos que se dan Galileo Y tú, que se ven como muy forzados En redes ya sabes cómo son Pues mira, yo a Galileo la quiero mucho Mana, es parte de las bendiciones que yo tengo Son muchas gracias a Gali Creo que ya les conté la historia de mi marido, ¿no? ¿Te lo conoces por Gali? ¿Qué te lo conoces? Bueno, o sea, al final del día Un gran hombre me llegó gracias a Gali El momento más duro estuvo Que al final pues ella tiene un chorro de chamba Y igual las amistades van cambiando Y se van modificando Pero el cariño, el respeto, la admiración Que yo siento por ella Es totalmente pues verdadera Genuina Original Y es verdad A Gali la quiero mucho Y siempre la voy a tener Oye, ahora que estás como panelista En la casa de los vamos Ay, mi amor ¿Cómo viste todo esta pelea? Las redes están ardiendo en este momento Se levanté a la una de la mañana ¿Qué es esto, muchachos? Miren, estas patas de gallo No son tanto por mi hijo Es por mi casa de los vamos Este Al final del día Sí siento que fue una broma Pesado o no Porque quizá no se llevaban Como en ese momento Con Nicola y Wendy y tal Yo pienso en mi punto de vista Que Torpecillo sí Lo llevó a otro lado Ricardo De ahí se dijeron cosas muy feas Muy violentas Pasaron cosas Que, miren Yo vengo de una mamá Que hacía realities Y considero que siento Tengo cierto expertise No por mí tanto Sino por mi familia Porque conozco un poco de televisión Chicos Porque he nacido todo a mi vez Todo a mi vez Y por una mamá Y una tía que hacía en realities También muy feliz Y yo ayer viendo unas cosas A la segunda se baja Que digo Oh mamayito Y le va a pegar a este Está fuerte Oye, si consideras que fue una broma Porque miren La primera Ellos escondieron el colchón de Wendy Sin embargo Pues sí Esa sí se vio una broma Aquí sí vimos que se dijeron Por traidor Y todavía aventaron las cobijas O sea, se vio el dolo Con lo que lo hicieron Al final del día Yo creo que es A mí me encanta la casa De los famosos Porque Porque nos toca hasta a nosotros Como público ¿No? Este tipo de debates Y habrá sido una broma Y no se hizo con dolo Siento que también para eso está ¿No? Para exacerbarnos No solamente los que están ahí adentro Sino los que estamos acá afuera Yo decía Yo soy bipolar La semana pasada estaba Viva Shenick Viva Shenick Aquí está otra vez Ay no Ya que señas de estar A muchas veces También por presumir Ojo O sea Al final del día Creo que sobre un punto Va a haber diferentes perspectivas Y punto de vista Lo que es verdad Es que Pues bueno A todos Estén aquí cotillando Chisimeando En el programa De estar rozando Y pues Los productores Todos se dan Como manejan las cosas ¿No? Pero lo que sí es cierto Es que casi llegan a golpes ¿No? Sí Eso sí Hasta luego Andrea Se dice que esta vez Están más agresivos Los habitantes ¿Tú lo consideras así? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira Es que el Tini Infierno También tiene un poquito De comedia Con Wendy Con Nicola Aquí veo una cantidad De gossip Y de chisme Y todo el tiempo No nos han dejado Y de verdad Que a veces Digo Oigan Vamos para la tercera semana Y esto está Muy fuerte Mira Hasta uno Que está aquí afuera Le toca Y eso que uno No está ahí adentro Imagínate Los de adentro Como Y cuando vean Lo que está pasando Aquí afuera Con los de allá adentro Hasta la gente Ya está haciendo firmas Para que le quiten La cédula profesional A Adrián Martelo Imagínate A lo que hemos llegado Fíjate Y además Esta perspectiva De la casa Porque adentro Igual van a decir Ay estamos triunfando Somos el Tini Infierno No mijo Ahorita que salgas Si tú te quieras Cómo está la cosa Andy si me lo prometo Quisiera preguntarte Hablando ese tema Que están tocando Los compañeros También ahorita Que hablabas De la salud mental Porque te está tocando Mucho esto De la depresión De todo Tú que hablabas De esta parte Del éxito Cómo comentar El cuidado Y el decir Con la trayectoria Que tienes Que es primordial Para la vida Como concursante De un reality Cómo manejas Esa parte A mí me gusta mucho Lo que hicimos Por ejemplo Hoy en programa Hoy Que algo de la casa De los famosos Lo pudimos aterrizar Con Estela Dural Y también con Nicola Que reprobó Este acto Lo que dijo también Adán Marcelo Respecto a Gala Pero creo que también Es conocido Para platicar En nuestra casa Y para hablar De la salud mental Y para Pues poner En la mesa En nuestra mesa De conversación Con nuestros amigos Con nuestra familia Mucho de lo que está pasando Y cómo lo vemos Creo que en ese ámbito Sí podemos Hacer conciencia Y creo que también Sí puede servir mucho El contenido De la casa De los famosos Con obviamente El punto de vista Que le dimos en hoy Pero creo que es importante Esta visibilidad Y que mucha gente También diga Oigan No es un juego Oye Yo le he agradecido Oigan Esto sí es algo Que es delicado Sobre todo Para la gente Que tiene Y como líder de opinión Que es tan difícil Es ocupar tus palabras A favor Porque al final Le cuentas Tú eres una figura Pública Eres una líder de opinión Que puedes mover más Con tus seguidores Y sin duda También hay que cuidar Lo que se dice Porque puedes modificar Porque te pueden seguir Niños, adultos Pero puedes modificar Tu forma de pensar Con las palabras Que tú haces Y dices en una plataforma En redes sociales Siempre trato De tener cuidado Con los micrófonos Con los de ustedes Con las redes Ahora que me están Invitando a la casa Con tanta gente que ve Trato de ser objetiva Obviamente a veces El cariño Como a cualquiera Me puede ganar En el tema de Shanice Ay no le estás regando ¿Cómo le hacemos? Que alguien le aviente algo Para decirle Shanice no hagas eso Pero al final del día Este Me gusta mucho Cuando hago un trabajo Sentarme a ver hechos Ver facts A mí no me encanta No me gusta juzgar Ni dar tanto Mi opinión Ay aunque ¿Cómo estás chingida? Díganme No pues lo bueno Que no te gusta Malo que te gustara Pero realmente Me gusta más Basarme en hechos Y en la casa Todos ustedes sabrán Y la gente Que nos den redes Y todo Reprobarlo o no O de qué lado de la mesa Están según sus valores Y convicciones Y ojo Está bien Está bien que se hable De estos temas Está bien que se exponga Porque también creo que Es una parte De la sociedad Donde hay todo esto Y aquí la mente Está potencializado Y está exponencial Por eso se ven reflejados Yo creo que todos Hemos tenido una situación Y todo Y está bien decir No, no, no No fue una broma No, si fue una broma No, qué tipo de bromitas No, están haciendo bullying Y cómo vamos con el bullying Para allá y de acá Porque yo creo que Todos al final del día Están jugando un juego Y todos han ido y traído Y ya sabrán Cómo manejan más Algunos les ha convenido Más afuero Algunos las redes Están con ellos o no Pero bueno Al final del día Todos aceptaron Entrar a jugar Y a ver en qué acaba Y qué detona todo esto Ojalá que sea Que sea lo mejor ¿Verdad? Para todos los involucrados Sí, creo que Adrián Marcelo Es el gran villano Como se está manejando Ahorita Por la manera en que ha Pues manejado Y manipulado Por ejemplo A Shanique Y a otros más De la dentro de la casa Es que te digo A mí no me gusta Ponerles Aceptivos Calificativos Creo que la gente Es la que está juzgando Creo que las redes Están juzgando Adrián Y el team Tierra Definitivamente No estoy de acuerdo En muchas opiniones Que él tiene O que ha tenido O en cosas que le veo No es un personaje Con el cual yo me identifico Pero bueno Entiendo también A los que sí Entiendo también Que a gente Que le podrá gustar Ni siquiera decirle Es humor Porque a mí Tampoco se me hace Muy humorista Pero Pero entiendo todo Respeto No comparto No comparto No sería mi estrategia Y no me gustaría Estar ni en su team Ni en su equipo Yo me veo Y me siento Mucho más reflejada Por todo y todo Que tampoco creo Que sus acciones Hayan sido Pero Si me veo Mucho más Bueno Que lo adoro Y que además Es un gran compañero Aunque él dijo Que él No hace aquí Bueno Para mí Si eres médico Y si eres un amigo Ahora Y siempre Tiene una persona De que a mí Con casa Pero sí entiendo Lo que dijo Que él se trata De alejar Y fue al su juego Solo porque Sabe que tiene cierto carácter Sabe sus demonios De todos Creo que lo está Haciendo muy bien Y yo estoy muy orgullosa De Arath Y un personaje Como Adrián Marcelo Pues no comparto Por mi parte Al inicio Quedaron en Clínicas